Cuando recibe las propuestas de la Fundación Banco Provincia, nosotros pensábamos en lo sencillo. Preparamos con los miembros de cooperadora el Zoom, el Salón de Usos Múltiples, con la señora inspectora también, cuando recibimos que ustedes iban a venir con nosotros, nosotros pensábamos esto y no pensábamos la cantidad de chicos que necesitaban los lentes. Pero uno a veces se refiere a algún escritor platense, un maestro platense como Pedro Bonifacio Palacios, Almafuerte, que él decía que en la vida había que anhelar, pero no había que quedarse en el anhelo, porque la vida pasa pronto. Y leyendo los principios de la Fundación, la parte de educación y de salud, eso nos inspiró a lo que nosotros hacemos diariamente con el esfuerzo de todo el equipo docente de aquí del distrito, con los maestros, con los inspectores, con los delegados escolares, que luchamos brazo partido para que ellos sean felices. Pretendemos eso de la escuela. Y el Rey Salomón decía que destruir al niño era que éste nunca jamás se apartara del buen camino. Y en su ya larga vida, él decía ya en sus últimos días que todo tiene su tiempo. Este es el tiempo de la siembra para ellos. Esperemos que nosotros no le dejemos un planeta mejor, que dejemos mejores personas para este planeta. Desde ya, señorita, le agradecemos del nombre de todo el área digital, de todos los docentes de nuestra escuela, de nuestra comunidad educativa. Muchísimas gracias a la Fundación. Muchísimas gracias. Estas fueron las palabras de Jorge Luis. Muchas gracias, Jorge Luis. Fuerte el aplauso para el director de la escuela número 3 y para todos, su cuerpo de docentes. Y ahora sí, a continuación, escucharemos las palabras de la presidenta de la Fundación Banco Provincia, Karina Ramolini. Muchísimas gracias al director. Gracias por tan lindas palabras. Y recién cuando estábamos conversando, me contaba cómo él, con todo el equipo de personal docente, cómo cuidaban el colegio, cómo trataban. Y realmente lo veo y se luce. Y es muy importante, porque yo siempre lo digo, mi mamá fue maestra. Y no es solamente ese acompañamiento académico que se hace, sino se hace mucha contención, se hace el querer el colegio también, eso se luce para que justamente, como dijo el director, tengamos cada vez chicos más sanos y que hagan un mejor planeta. A ver, este programa nosotros hace muchos años que lo llevamos adelante, porque consideramos que es muy importante, es muy importante la salud visual. Y en este desafío de poder llegar a todos los colegios primarios de la provincia, la verdad es que tenemos mucho acompañamiento de gente que conoce los barrios, que conoce realmente las problemáticas. Y en eso, por eso, quiero agradecerle muchísimo a Rodolfo y a Mariano Hidalgo, porque colaboran continuamente con la Fundación y con los distintos programas que llevamos adelante. Así que, muchísimas gracias, Mariano y Rodolfo. Porque siempre decimos, la verdad, la Fundación es una Fundación chica, pero tener justamente el acompañamiento de gente que conoce su barrio es muy importante porque nos ayuda a poder dirigir esta ayuda de la Fundación donde realmente se necesita. Y en este programa, como les decía, que se llama Una mirada para los niños, que tiene que ver con poder brindarles anteojos a los chicos, también tenemos el acompañamiento de, no solamente los ministerios y secretarías de la provincia de Buenos Aires, sino también de dos empresas privadas, como Esmasvisión y Esilor. Y les decía que cada vez podamos seguir sumando voluntades y empresas que quieran ayudar. Porque, la verdad, tenemos una provincia maravillosa y es muy importante que entre todos trabajemos en equipo, sin hacer distinciones de ningún tipo, para que cada vez tengamos menos problemas, cada vez podamos encontrarle las soluciones más rápido. Así que, la verdad, quiero agradecerle a todos los que están acá, especialmente a todo el personal docente, a todos los profesionales que participaron. desde la Fundación, sumamente agradecida también con los padres que han brindado la autorización para que podamos hacer la revisión de los chicos. Y simplemente transmitirles, a ver, nosotros sabemos que hay muchas cosas por resolver, pero todos los que estamos acá arriba, tenemos una profunda intención y responsabilidad y ganas y voluntad para ayudar en todo lo que se necesite. Así que, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Cristina, porque Cristina es una compañera que, la verdad, desde siempre, es alguien que yo quiero mucho y, además, con un gran corazón. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Karina, por tus palabras.